Selling that idea that real man eat meat Serious man food But you got to understand that's marketing That's not based on reality Aquí no quiero llegar a que tengas que hacerte vegano sí o sí Que está mal comer carne, no, no, no Yo solo digo los porqués deberías A ver que me toca hoy hacer ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? Bueno chicas y chicas, estamos en un nuevo vídeo Y hoy, como habéis leído en el título, os voy a dar el porqué debería ser vegano Parece muy directo, pero tranquilos y tranquilas Porque simplemente os voy a dar mis porqués Simplemente os voy a introducir el tema a quien le guste Que se quede, a quien no le guste, que se vaya Pero aquí solamente voy a dar realidades sobre lo que es el veganismo Así que si queréis estar bien informados y bien informadas, quedaos Vale, yo creo que las raciones por las que alguien se hace vegano Básicamente son tres Puedes estar de acuerdo con las tres, con dos o con una Entonces, estas tres son ética, el medio ambiente y la salud Y aunque no lo creas, al final las tres están todas ligadas Entonces vamos a introducirlas Vale, empezaríamos por la ética Que básicamente son aquellas personas que no quieren que haya maltrato en los animales Y que se usen los animales como alimento, cosmética, etc. En este conjunto de personas que son veganas en ética Podríamos decir que básicamente son veganas totalmente Ya que lo que no quieren es la explotación de los animales Al final terminas sin usar nada que vaya con ellos Ni siquiera vas a circos que usen animales Te haces fotos con animales exóticos, etc. Por ejemplo, estas personas tampoco van a corridas de toros Tampoco montan en burro en Grecia Por ejemplo... Esta persona que ha tenido un percance Bueno, pero... Pero básicamente sería eso, ¿no? Por la persona que se hace vegana, por la ética En esta ética, lo que también dice Es que los alimentos de origen animal No son necesarios para nuestro cuerpo Ya que nuestros intestinos No están hechos como los de un león Y es un carnívoro nato Se ha nacido para comer otras especies En cambio nosotros Hemos nacido para comer plantas Claro está que podemos comer carne Pero eso ha sido gracias a la evolución Y que nuestro cuerpo se ha podido adaptar Pero aún así Ya lo veremos más adelante Nuestro cuerpo no está 100% hecho para comer carne Y a veces puede ser hasta perjudición Además Hoy en día puedes llevar ropa Vegetal Plástico Pero ¿de qué te sirve llevar ropa animal? No sirve de nada Le quitas una vida A un pobre animal que no te ha hecho nada Que por llevar una ropa de un animal No te hace mejor personas Bueno, y más o menos sería eso El caso de las personas Que se hacen veganas por la ética Las personas que se hacen veganas por el medio ambiente Por dejar de contribuir A la causa que creo que es la que más deberíamos estar conscientes hoy en día Y sobre todo las personas jóvenes Que es la contaminación Hoy en día Es verdad que la contaminación deriva de muchas cosas Y no podemos encasillar solo al consumo de carne Pero si es verdad Que el consumo de carne La ganadería Es un factor clave Para la contaminación Porque tened en cuenta Tienen que usar campos Para cultivar el alimento Que le van a dar a los animales Gastan en transporte Para transportar El alimento de los animales Y los animales Y aparte Medio kilo de pollo Equivale a 1960 litros de agua Medio kilo de pollo Y si os hablo del caso De medio kilo De vaca Equivale a 7000 litros De agua Hacen vuestros cálculos Cuánto soleis comer al día A la semana Al mes Al año Transformar eso a litros No sé Yo simplemente dejo el dato Vosotros hacéis vuestros cálculos Vuestros pensamientos Ahí os lo dejo Entonces más o menos Así a priori Esas serían las razones Por las que una persona Se haría vegana Por el medio ambiente Y entramos con la fase De la salud ¿Por qué una persona Se hace vegana Por la salud? Pues vamos a ello Hay estudios que demuestran Que el consumo de carne Es cancerígeno Sobre todo Carnes rojas Además Dejar de comer carne O por lo menos No comer tanta carne Evita Que en un futuro Tengas Ataques del corazón Ya que las arterias Cuando consumimos carne Se van deteriorando Y no dejan pasar bien el fluido Entonces Eso de comer Actimel No te quita colesterol También La gente se hace vegana Por la salud Básicamente porque Cualquier persona Que es deportista O que no lo es Y se ha vuelto Una persona vegana Equilibrada Sobre todo Equilibrada Que come proteínas Carbohidratos Grasas buenas Azúcares buenos Etcétera Ese tipo de personas Llegan a unos rendimientos Que son mejores Que los que nunca Hayan tenido Por ejemplo Si vais Al link que os dejaré En la descripción De un documental Para película Llamado The Game Changers Veréis Que deportistas De élite Que han obtenido Récords Son Totalmente Veganos I ate a lot of meat They showed us commercials Steak That's what a man eats Selling that idea That real men Eat meat Serious man food But you got to understand That's marketing That's not based on reality I've been teaching Fighting techniques To government agencies For more than 15 years Then I got injured Unable to teach For at least six months I spent more than A thousand hours Studying science On recovery And nutrition I stumbled across A study About the roman gladiators The gladiators Were predominantly Vegetarian How could the original Professional fighters Be so powerful Eating only plants When I made the switch To a plant based diet I qualified For my third Olympic team I broke Two american records I was like Man I should have done This a long while ago When I went plant based I wasn't sure If I was going to survive And I actually Became like a machine One of the biggest Misconceptions In sports nutrition Is that we have To have animal protein To perform at a high level That's just not true Sometimes you have to do Things that you know Your competitors aren't doing Today's blood And yesterday's blood Damn I think this is going to Wake a lot of people up I was recovering better Not getting as sore This was our best season In the last 15 years And we had 14 guys On plant based diets We all want to feel great Have more energy Cholesterol was 276 Today 169 Whoa Now you're talking Most guys my age Can't keep up with The grandchildren My grandchildren Can't keep up with me It's not one set Of dietary guidelines For improving your Performance as an athlete Another one for Reversing heart disease Reversing diabetes It's the same For all of them Someone asked me How could you get As strong as an ox Without eating any meat And my answer was Have you ever seen An ox eating meat And for example Do you sound Djokovic The famous Tenista Exactly He's vegan And you know He said If he wasn't vegan He wouldn't be He would be I'll leave the link If you guys Look at it It's about 1,5 hours It's easy to see There are subtitles Enseña mucho Sobre Que es el veganismo Y puede que os Cambie un poco Vuestra percepción Sobre el consumo De carne O lo que nos han Estipulado Que es el consumo De carne Y bueno También quería Hablaros Sobre Un tema Que a lo mejor A muchas personas No les interesa Pero bueno Es un dato Curioso Y básicamente Es que En el documental Este de The Game Changers Hay una parte Donde hacen Una prueba Donde Un día Les dan Un burrito Carnívoro A tres Adolescentes A tres jóvenes Entonces Les miden La longitud De su Miembro Durante la noche La dureza Longitud Duración Eso se lo miden Durante la noche Hacen Los estudios Lo hacen Con un aparato Que les ponen En la punta Y al final Hacen los estudios Y saben Los resultados Y al día siguiente Lo hacen Exactamente lo mismo Pero les dan Un burrito 100% Vegano Y los resultados Os los dejaré Por aquí Por pantalla Y Y eso demuestra Que ser vegano Te hace ser Más viril Básicamente Que la tienes Más grande Que uno Y bueno Un poco más Que añadir Básicamente Serían esos Los porqués Deberías hacerte Vegano Aquí no quiero llegar A que Tengas que hacerte Vegano Si o si Que está mal Comer carne No 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 Yo solo digo Los porqués Deberías Pero eso ya viene De ti Si quieres hacerte Vegano Intentarlo Vegetariano Lo que sea Lo haces Si quieres ser Carnívoro Lo haces Totalmente Elegible Lo que quieras Pero yo Te he dejado ahí Los porqués Deberías Y nada más Espero que te haya gustado Si tienes una duda Dejamos los comentarios Siempre que sean Críticas constructivas Las acepto Si es una crítica Negativa Que va a ofender O lo que sea Directamente Ni la escribas La verdad No te voy a responder Y Espero que te haya gustado El vídeo Nos vemos Chau 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 Gracias.